La cantante Gelsi se ha dirigido a todos sus seguidores de las redes sociales para anunciar la repentina muerte de su perro Jagger, un adorable animal que desgraciadamente sufría una dolencia llamada mielomalacia que provoca el deterioro progresivo de la médula espinal. En cualquier caso, el deceso de Jagger ha tomado a la intérprete completamente por sorpresa y la ha asumido en una profunda y comprensible tristeza, como se desprende de un sentido texto en el que la intérprete reconoce que hasta que no le ha tocado padecerlo a ella no era capaz de comprender lo estrecho de los vínculos sentimentales entre las mascotas y sus dueños. Halsi ha confesado que la muerte de su perro ha sido la pérdida más visceral que ha tenido que afrontar en toda su vida, por lo que ha animado a sus fans a sacar el máximo partido a la compañía de estos seres tan fieles y cariñosos.